La luz se fue y me perdí en tus labios Por ti cambié el rumbo de mis brazos Y en ti olvidé cada minuto de ayer Perdóname, no debo hablar de amor ¿Qué no ves que tengo que alejarme? ¿Qué no ves que mi corazón se parte? ¿Dónde puedo amar? Me puso de tu soledad ¿Qué no ves que suena todo mi gracia? Y mi piel es tan difícil de engañar Si me quedo aquí, para dentro de ti Si sigo imaginándote Si sigo enamorándome Pensar en ti Pensar en ti Me está doliendo tanto De amar, tal vez Debemos olvidarnos Aunque te tengo tan presente en mi ser Perdóname, no debo hablar de amor ¿Qué no ves que tengo que alejarme? ¿Qué no ves que mi corazón se parte? Nunca celle de otro ¿Qué no ves que mi corazón se parte? ¿Qué no ves que mi corazón se parte? Si sigo enamorándome de ti Pensar en ti me está doliendo tanto